Ahí dijo el peguemelo, ¿no? ¿Tenía un rendido? Sí, no hay problema. ¿Usted me avisa? Sí. Miren, ¿no está? Cinco, cuatro, tres, dos... Gracias, colegas. El día de hoy me encuentro bien acompañada de Cristian Puga, de los ladrones sueltos, que se encuentra de visita por primera vez en Honduras. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Un placer estar por primera vez acá en Tebus y Alpa. La verdad que aprovecho para agradecerle a todos los amigos que vamos encontrando en el camino porque es muy grande la linda recepción y la bienvenida que nos están brindando. Muchas gracias. Pero estás con una misión especial en este día y sobre todo en el resto de la semana. Tenemos entendido que tienes una presentación muy importante el día viernes. Sí, el viernes primero de marzo en el Rockfest 2019, que va a ser en el Hotel Clarion, obviamente. Así que están todos invitados para compartir las canciones de los ladrones sueltos, de los noventa, como fue Con una luvia en el avión, intento hablar así, con una luvia en el avión. Y las nuevas, porque venimos con un nuevo disco que se llama justamente Bienvenida a los noventa, que propone un viaje en el tiempo a aquellos años. ¿Sabes, Cristian? Quiero aprovechar el momento o la oportunidad para destacar que tú estás colaborando con algunas obras sociales y sobre todo a favor de las mujeres. Sí, en Argentina, algunas amigas argentinas de hace unos años empezaron a difundir este gran movimiento que están llevando adelante las mujeres. Que es, después de miles de años de, por ahí, opresión, lucha y esta campaña que ha surgido, Ni Una Menos. Ellas me han pedido una canción que se llama justamente Ni Una Menos y les presento un pedacito. Y los invito, bueno, a abrir los ojos y a concientizar este cambio importante que la mujer lleva en nuestra sociedad. Ni una menos, ni una más, por las almas que no vuelven, ni una menos, ni una más. Por las almas que se van en el nombre del amor, por favor, ni una menos, ni una más. Y la más. Perfecto, gracias, Cristian. Sabemos tienes una agenda bastante apretada el día de hoy, sobre todo el viernes. ¿Algún mensaje especial que le quieras dar a todas las personas que el día de hoy nos están viendo por TEN Canal 10, Canal Educativo Nacional? Bueno, el mensaje es que estoy muy contento de estar compartiendo por primera vez en Tumusigalpa una visita en persona, a los medios, como les decía, es muy cálido el seguimiento, tanto en las redes, desde hace años, que por YouTube, en todas las canciones Los Ladrones Sueltos, siempre hay un mensaje de algún hondureño que me dice yo crecí con... ¡No le dijo! ¡No le dijo! ¡No le dijo! ¡No le dijo! ¡No le dijo nada! Y todas esas canciones, Cuida mi alma, Ruge Uge, Cielos Enfrentados, que están en el corazón de todos los catrachos, entonces, para mí es una gran alegría estar por primera vez presentando el nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90, que además va a tener un nuevo video que se va a grabar en la isla de Roatán, así que vamos a llevar imágenes de Roatán, que es la mejor isla de América y uno de los lugares críticos más fuertes del mundo, a los argentinos. Se las vamos a mostrar, cosa de que vengan más argentinos para Honduras. Gracias. Finalmente, redes sociales, ¿dónde se te puede localizar, seguir, buscar? Bueno, en Facebook está Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos, que tiene una banderita argentina con un nodito de quesitos de bebé, porque estamos apoyando también todos los movimientos por la vida y salvar a las dos vidas, ¿no? Siempre la de la mamá y la del bebé. Entonces, cuando ustedes vean en el tapotito de los piecitos de bebé y la bandera argentina, ese es nuestro Facebook. Y también lo pueden ver por Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos, en YouTube. Ahí están las nuevas canciones, los viejos clásicos. En Spotify, en Los Ladrones Sueltos, van a encontrar todas las canciones nuevas del nuevo disco. Son 11 nuevas canciones del disco Bienvenida a los 90. Y hay canciones de amor, hay canciones alegres. Siempre se mantiene muy firme el estilo del origen de Los Ladrones Sueltos. Gracias, Cristian Puga. Bienvenido nuevamente a Territorio Catracho. Y por supuesto, la cita es el día viernes. Ya saben, con esta nueva producción de Regreso a los 90. Todo de Regreso a los 90 con Cristian Puga. Yo me quedo aquí bien acompañada y con este informe vamos a regresar a Estudios Principales. Gracias.